Es malo matar, es malo. Pelear no es bueno. Tengo mucho miedo de pelear. Lo siento mucho. Odio tener que hacer cosas malas. Ya no más peleas, ¿quieres? Pelear no es bueno. Pero a mí no me gusta pelear. Por favor, deje de hacer cosas malas. ¡Goku, contesta! ¿Por qué no tratan de hacer las paces, eh? Pero a mí no me gusta pelear. ¿Por qué no tratan de hacer las paces, eh? Yo no podría hacer tal cosa nunca. No, no. Pero yo, eh... ¡No, no! Pero yo, eh... ¡Eres muy malo! ¡Te derrotaré! ¡Ya no lo hagas, por favor! ¡Te pueden lastimar! ¡Se lo suplico, ríndase! ¡Amor y paz! ¡Háblame! ¿Eh? ¿Qué? Deje de hacer cosas malas. No me afectó en nada. ¡Se lo suplico, ríndase! Es malo matar, es malo. ¡Espere! Yo sé. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué soy qué? ¡Ay! ¡Ay, gracias a Dios! Yo soy un robot, por eso no me afectó en nada. Yo no podría hacer tal cosa nunca. No puedo hacer ninguna cosa mala. ¡Se lo suplico, ríndase! ¿Dónde estás? Sabía que estarías aquí. Odio tener que hacer cosas malas. Odio tener que hacer cosas malas. ¡Te acabaré contigo! ¡Te acabaré contigo! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Te derrotaré! ¡Te acabaré contigo! ¡Te derrotaré! ¡Suscríbete al canal!